Dicen que en el cerro eran hermanos, tras las huellas de la historia Este lunes 8 de junio, seguimos aquí en TV Sur Canal recordando grandes personajes de nuestro cantón En tras las huellas de la historia pasó el doctor Juan Vicente Rodríguez Una persona muy honesta, demasiado honesta y lo demostré en México con el sindicato Que usted ya le dio eso, muy honesto, muy honrado, muy honesto que va a pegar a las huellas Sincero, yo necesito máscaras para andar en la calle, puntual, aquí en Golfito en México me dicen Doctor, si no usted, tiene usted tal posición dentro del hospital, ¿por qué no llega tarde? No, si yo tengo tal posición, tengo que llegar temprano a decirle a usted, aquí se entra tal parte Porque usted tiene que entregar el servicio, lo que fuera, organizarse La invitación está hecha para que nos acompañe en esta pantalla a las 5 de la tarde con este gran personaje Y aquí usted puede ver que son 6 manzanas de montaña, también muy lindas Soy amante de naturaleza, me entristece volver a ver allá para el Chiripo y ver muchos potreros Que la gente no siembra, nada más quitan árboles, piensan en el dinero, piensan en esto, en el otro No sé, tengo mis propias formas de pensar Respeto muchas otras, pero no las comparto Me dedico a sembrar ahí en Quebradonda, yuca, sagú, maní, frijoles ahí en palmares, en maíz Tiquisque blanco, tiquisque colorado, de ahí voy Recuerde que usted puede revivir los programas de Tras la Huellas de la Historia por TV Sur Canal 14 Los lunes y viernes a las 5 de la tarde y también en www.tvsur.co.cr Tan Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina